Hay un plan de vacunación que contempla la vacuna de la polio. ¿Cuándo hay que vacunar a los chicos? ¿A qué edad? La novedad es que a partir de este lunes se dejó de usar la vacuna Sabim, que es la vacuna oral que por mucho tiempo nos permitió erradicar casos de poliomielitis en todo el mundo. Y la idea a nivel mundial es erradicar los virus vivos para evitar brotes de poliomielitis causados por la vacuna. Si bien son virus vivos atenuados, tenían múltiples contraindicaciones en pacientes con las defensas alteradas. Va a ser reemplazada por una vacuna inyectable, que es la vacuna Sal, que está desarrollada con virus muerto de poliomielitis, que se va a aplicar a los dos, cuatro o seis meses con un refuerzo al ingreso escolar. ¿Hay muchas vacunas que todavía son con virus vivo? Está la triple viral o doble viral, que es la rubiol, la paperas y sarampión, esas a virus vivo. Generalmente son las que están contraindicadas en embarazadas o en personas inmunodeprimidas, pero por lo general se utilizan más bien fragmentos de virus muertos para que se puedan estimular las defensas a nivel sistémico, desarrollar anticuerpos con el fragmento y que no haya contraindicaciones de desarrollar la patología por la vacuna. ¿Se habla de que la Argentina es el país que tiene el mejor plan vacunatorio de América Latina? Sí, así es. Tenemos un buen calendario de vacunación, uno de los más completos de la región. Todos tenemos acceso a la vacunación gratuita y completa. Eso hay que resaltarlo y hay que aprovecharlo. ¿Qué les dirías a aquellos grupos que son antivacunas, que también se habla mucho por este tiempo? Que no hay razón para estar en contra de las vacunas, porque gracias a las vacunas pudimos erradicar un montón de enfermedades, como ser la viruela, el sarampión. Si bien hubo brotes justamente por estos grupos, son los menos. O sea, los beneficios que nos trae la vacunación, que muchas personas por ahí hoy por hoy no son conscientes porque no vivieron épocas como la de la parálisis infantil, causada por la poliomielitis. Y vacunar a las personas no trae solamente beneficio a la persona que se vacuna, sino el beneficio es comunitario. Porque si yo me vacuno, estoy permitiendo que deje de circular un germen en el ambiente y estoy cuidando a las personas que conviven conmigo o de la sociedad.